muy buenas a todos y bienvenidos a culto soy el gracioso y traigo un nuevo vídeo donde vamos a estar haciendo mis summons a la dian fest de san valentín espero que salga rapidito porque tengo hasta las 540 no llevo a la rotación entera si no pues tendré que cortar un poco el vídeo entre medias y después pues seguir con lo que sería rotación estos días espero que os guste desde así dejar un botoncito en el like suscribiros para perderos nada en el canal recordad a la campanita de cuando subo vídeos y motivación dentro vídeo vale a ver a ver sin suerte ya tenemos los 10 requisitos por aquí tenemos aquí el juego preparado así que pateamos al puerco y a tomar por saco y a ver así sale pronto por favor la podemos probar si sale pronto la compra tenemos también la ciudadera puesta de los sumos así que vengan en marvel tenemos todo lo que tú quieres hubo ok empate va a la primera sería una gozada tan pero tan bestia yo con uno de seis me conformo realmente sal a dian es bastante buena pero uno sí me conformo vámonos no hay pecado pero bueno yo sé a ver qué viene por aquí me va a ese ser en la primera tirada no está mal y más en la gratis vale o sea el tercer puesto perdón por abrir tan tarde pero que era imposible a las 5 de la mañana y yo necesito horario español esta semana mira que había personajes que podían tocar eh pues al final se ha sido una dian pero no es que quería la dian no juego esa dian no bueno hemos tirado la gratis y casi a volverle a como siempre vamos a ver las probabilidades mensajera del amor reina dian que es la dian festival de san valentín en la indruida llena también druida zaner y druida dian de bodas de rieri azul os dijo que azul me da escuela verde dian de verano el king diabético y la merlin de halloween cualquiera de estos dos vendía de locos también te digo pero preferimos la dian y dejamos de tirar ven empezamos donde duele que ahora sí que duele ahora sí que va a oler la verdad es que hemos pateado al puerco y había salido bien eh mejor vas a salir volando otra vez parece bien si vas a salir volando vale efe estaba claro y venga mucha gente ha tocado en el 90 confío en el 90 confío mal en los 90 venga juego con la plata hermano dame por lo menos monedas de oro 450 buff lo veo negro lo veo negro no hombre no es un solcito hazlo por hock empate se confía se confía se confía se confía que da de spainas maduro como estáis y where are bark no tío la verdad mira que odio bueno me ha dado oro me ha dado oro me ha dado oro te confía el brazo paja demonio hay que indias demonio eh me la escuela mmm puede ser me la escuela en verdad no tiene que ver pero bueno el ese que le haga la marca de demonio pues por supone no hombre no le das alcoiris y ganar nada todo mal ok a ver vale hay un dupe meláscula tampoco está mal pero la tengo uno de seis creo entonces no está nada nada mal pero queremos una diana para poder probarla no no tío no 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 aunque hay gente que lo necesita yo no ya no por mí sino por vosotros aparte que necesito malascula joder buah ni de coña lo veo muy jodido Barcelona buah no lo veo no lo veo para nada estoy muy como muy negativo estoy muy negativo nada que no se confía se confía hay que confiar no no hay que confiar nada que sí hombre que sí sí se confía sí se confía a ver todavía quedan unas poquitas quedan 300 queda la me iba a decir la mitad sí queda la mitad de rotación pero claro yo no termino en rotación F bueno seis de oro venga va vamos a ver el vaso medio lleno porque si no a ver puede tocar aquí y si no los 300 todavía se confía en los 300 skip en amarillo ubu no hay ubu uf qué olor vale a ver Diany nos fuimos no quiero hoy no hay suerte hoy no lo veo me va a tocar tirar esas dos últimas fuera de que no hombre que no se confía vamos 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 dame algo hazlo por mira qué cara de mono tiene bueno mono no de cerdo pero me ha extendido ok a ver full counter además tenemos pecado que no está mal que no está mal full counter podría ser dos hoy estaría bien no no van a ser dos vale está como el sexto así más o menos vamos habría que hacer vídeo porque al final no puedo hacer el vídeo del parche de para pillar las skins porque luego la gente se va a olvidar venga va Dian vámonos sí sí se confiaba grande muchas gracias mono vamos su perfecto ya está ni un diamante más 3.30 vale ha salido bien ha salido bien pues hasta aquí Bisubos gente pues con esta Dian nos vamos a ir despidiendo voy a dejar ahí el UR que modo chocolate y nada monios espero que os haya gustado desde así han podido citad en el like suscribiros para perderos nada en el canal recordad la compañía que os he dicho de cuando subo vídeo compartidlo con vuestros amigos para llegar más allá en el canal y como siempre sois bienvenidos al culto y nos vemos el próximo vídeo o directo hasta luego ¡Suscríbete al canal!